Hola a todos ustedes, en medio de la séptima sesión de la Comisión de Edilice de Desarrollo Rural, siendo las 11 horas con 40 minutos, damos inicio a nuestra sesión de desarrollo rural. Agradecerles a los invitados que el día de hoy nos acompañan, a Marimelda Franco Rosa, y a Ciudadano Javier Gutiérrez García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Rural, y María Cierrez Pidia Galenón, Asistora del Consejo de Desarrollo Rural. Bienvenidos. Continuando con nuestra comisión. Perdón, doctor. Perdón, doctor. Perdón, doctor. Perdón, doctor, pero igual, a darle la bienvenida y agradecerles su asistencia el día de hoy en nuestra comisión. ¿Sí? Continuando con nuestra comisión de hacerse el registro de asistencia y de creación de coro, tomando la lista de asistencia, Víctor Samuel de la Torre Grande. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Plagisela de la Torre Carvajal. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Becerra González. Bueno, nos encontramos presentes tres de los cinco integrantes de la comisión, haciendo coro, ya declaramos por inicio a nuestra comisión. Continuando, una vez agotado el punto del registro de asistencia y de creación de coro, punto número dos sería la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, presentación de los avances de rehabilitación de caminos rurales, con el módulo de maquinaria recibido en nuestro municipio, por medio del programa a toda máquina del gobierno del estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos vales y punto número cinco, clausura que les sea de acuerdo en aprobar la orden del día, favor de regalos humanos. Aprobado por unanimidad. Y damos el gusto de la voz a nuestro señor presidente de la comisión. Adelante. Buenos días, bienvenidos. Cerca de la comisión. Creo que es muy importante, a lo que están haciendo, se va a ayudar, se vuelve en conjunto con el consejo para realmente ver la aplicación de la rehabilitación, perdón, de los caminos rurales. Este, ¿verdad? Cerca de la, vamos a punto número tres, ¿verdad bien? Cerca de la, ¿6? ¿Alguna? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces le damos el gusto de la voz, al doctor Pedro, para que nos den informe, nos den informe de todos los trabajos que se están realizando. Gracias. Bueno, yo creo que lo que es el programa de toda la máquina, respecto al móvil de maquinaria, en estos módulos se están atendiendo ahorita en las delegaciones de fregueros, en las delegaciones de San José de Cáceres, donde se está trabajando. Es decir, también están divididas las máquinas. ¿Cuántas? Sí, ¿cuántas? Divido una motocompromadora, hay una motocompromadora a cada lugar, una metro, ahorita están los dos en pegueros, se ha ido una metro a San José, en la nación que no se ocupe, el vidro, la pipa, andan en San José, en pegueros está en un monte de 11 metros, que allá no tiene un lío, no se está trabajando. En San José, de acuerdo al programa, se contrató a un monte de material, esos han estado trabajando en San José. ¿Verdad? En San José, se está aprendiendo el camino de San José a la Santa Cruz, o por loco de agua de Cérez, que no conocemos, que son aproximadamente 11 kilómetros ahí, ya están, ya casi terminando, ya se han terminado, ¿verdad? De rehabilitar. También se rehabilitaron otros caminos, otras partes más, hacia las hormigas, hacia la estrella, otros caminos había en el tiempo, pero lo principal es el camino hacia los sáticos. En pegueros, se está trabajando sobre el camino de pegueros hacia Miradría, porque el libro desde el Tepa, también en el Banco de Cotilla, hace 20 minutos, se está trabajando ahí, también ya, ya pasa ese camino, ya estamos en los últimos días, terminando el camino, ese lado, ya se atendió una parte de ese camino ramada hacia las llaves, sobre ese camino, eso en lo que respecta al módulo, al módulo de maquinaria, en los cuatro maquinaria. En la segunda etapa, la nata de caminos rurales, ahorita a la fecha llevamos 41 kilómetros, 41, 41, en 113 metros lineales, que se han atendido, se han hecho levantamientos por aquí, sobre los caminos. En eso, se han hecho los caminos a los auses, de los auses a San José de Bras, el camino en Cereventó, que ya lo hemos comentado, el camino de paso de carrecas, camino antiguo a Tepiguilla, que es acá, también, desde el Pochote hacia allá. ¿Cómo es lo que usted se llama? Sí, se pega, se pega. Es el camino antiguo, el que era de ahí, el que iba de aquí, para rumbo a Tepiguilla, Tequililla, esa, ya está acá, sí, era del camino antiguo. Y también el camino, el camino actual, también, el camino de toda la Antequililla, que es acá, de Chimpeadero, a Tequililla, también, también. ¿Es también servido? No, eso es la deuda del antes de caminos, que ya va, avanza en el antes de caminos, sí, también el camino a la Cebadilla, el camino antiguo a Guadalajara, el camino real, de aquí una parte del camino real, aquí de la luz de Caminos, y de la carretera, desde la carretera, hasta San José, junto a Caballalajara, el camino, el camino a la mina, aparte, era hacia un lado, que era ese lado, el camino a las huertas, que era acá en la huertas, que es parte y parte, en la huertas, que era la bocilla, el camino a San Pablo, también el camino a San Pablo, un camino de dentro de la Antlaz, y el camino a Presa de Parque, y el camino a Presa de Nieves, eso es donde van 41.130 metros, o sea, 41 kilómetros, 41 kilómetros, que se han hecho levantamientos para incluirnos, dentro de la Antlaz, y 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 la Antlaz. En el mes de abril, se hicieron 25 trámites, y no siempre registros nuevos, y en el mes de mayo, 26 trámites, y 4 registros, 4 registros nuevos. En los programas de diarios de apoyo, hubo un programa importante, mejor dicho, lo que decimos, importante, que es, Estado de la Visita a Cono, el municipio de Tepatitán, está contra esta forma, gran parte, dentro de la cuenta del río Santiago, que el gobierno del Estado, estableció un programa, precisamente, que contribuya a mejorar, o minimizar, a minimizar la contaminación de la cuenta del río. En preso, hubo un componente, que se llamaba, modernización de grandes porcículas, y desgraciadamente, no hubo respuesta, no hubo respuesta, hubo otro programa dentro, que se llama, Estado de Bajos en Carbono, que es precisamente, y la distribución de carbono, y ahí entra, había un programa, que se llama, un componente, que se llama, cinco pastórios, y ahí sigo, un poco respuesta, hubo ciertos pedientes, que nos llevamos al valle, ciertos pedientes, dentro de ese programa, es importante, es interesante comentarlo, porque, precisamente, lo que estamos comentando ahorita, entra, donde se cubra la tierra, con un pasto, pero también, al tipo, con vegetación, y como se llama, un pastório, preferentemente, vegetación, que sea también, forajear, que contribuya, para la alimentación, del ganado, se trata de que haya, tres estratos, de la vegetación, un pasto, para el arbusto, plantianos, para el consumo, como forajero, y árbitros, eso es lo que, la idea es, es el problema, en el programa, hubo otro, otro componente, que se llama, la convención productiva, y hubo algo de respuesta, mandamos, 130 mil expedientes, al estado, estos son, son, son programas estatales, y actualmente, está abierto, el programa, de concurrencia, con las entidades, federativas, se llama, concurrencia, porque el gobierno, federal, aporta el 80% de los recursos, y los estados, aportan el 20%, también se está visto, siempre ha sido así, el gobierno federal, y el 20% del estado, entonces, concurren, recursos, y, y entra, infraestructura, y, con tiempo, todo lo que es la cadena, de los parro, cuáles, ¿cuáles, doctor Juan? Sí. No, sí. ¿Ya ha tenido? Sí, sí, sí. No, el programa es, el programa es, ¿qué sigue? Ahorita ya nos dijo, ya nos dijo, compartirnos, San José y Peguero, ya hay igualdad de casas. ¿Hasta cuándo vamos a tener esa noticia? De acuerdo, la regla es la creación, del programa, del programa, la regla de declaración indica, que debe de establecerse, donde se vaya a atender, mediante acuerdo, del Consejo de Desarrollo Mundial, o sea, debe de someterse a acuerdo, del Consejo, los caminos, que deban de repararse, el Consejo debe de aprobar, y ahorita la aprobación, es de que se siga, con las delegaciones, de que quede igual, y en seguida expresamos, se pase a Ojo, leamos de las villas, a la comisaría, leamos de las villas, y luego, luego a la familia de las villas. En la reunión del Consejo, de la sesión pasada, del viernes, estuvimos concurridos allí, por parte de, casi, las delegaciones, más aparte de la comisaría, y más aparte de las asociaciones, y los pertenecientes al Consejo de Desarrollo, y priorizamos, que se haga atención, a los caminos principales, a las comunidades, y partimos de la logística, que se va trabajando, donde el módulo estaba, en Pegueros, entonces, por conectividad, hacia la capilla de Guadalupe, de ir al terreno, de la comunidad del terreno, a la cruz, pues ya es el paso, y ya pasaría a la capilla de Guadalupe, y el de San José de Gracia, atendiendo a la capilla de Villas, pero, por el paso de, a Ojo de Agua, entonces, por parte del gobierno del estado, hablaban de que se atendiera, también los ramales, ahorita, nosotros tenemos la limitante, de que se hizo el recurso, para apoyo con camiones, y necesitamos agilizar, los caminos principales, por eso, se determinó, en consenso, en el consejo, a votación, votamos, que nada más, se atendiera ahorita, los caminos principales, atenderlas, las comunidades principales, entonces, en línea de, de logística, nos vamos a ir, los caminos principales, al final, cuando se ejerza, el recurso, del servicio, de, de transporte, de carrer, de materiales, entonces, las máquinas, a lo mejor, ya pueden regresar, de donde termine, ese proyecto, ya van a regresar, atendiendo, ciertos ramales, no se va a poder atender, al 100%, porque la realidad, es, que los caminos, necesitan mucho trabajo, los recursos, son limitados, entonces, creo que yo, más que nada, tenemos que atender, comunidades, y ya, conforme, haya deshonra, vamos bien a eso. Ah, gracias, gracias. Igual, como estamos, con el municipio, de la regla, Guadalupe, estando ya, los equipos, están tan cerca, de la regla, y se terminan de aquel lado, de ahí, parte un camino, del terrero, hacia, Capilla de Guadalupe, va a entrar, por ese camino, para evitar, para el lado, de la maquinaria, de la cabrera, de ahí pasa, y esa, se va, a la flor, la que, de aquel lado, se tinera, sale a, a Guadalupe, y de ahí, de ahí, de Capilla de Guadalupe, sale hacia, una parte, para el lado del tigre, del vino, antes, el gran piso del tigre, lo pasa, por alguna pierna, a Santa Rosalía, al aguacate, y ya, ya sale, de ahí, para ahí, luego pasarse, a la comisaría, ¿sí? A la comisaría, ¿sí? A la comisaría, perdón, de ahí, de ahí, lo que es Capilla de Guadalupe, y después, se programará, de donde va a seguir, después de ahí, la de acá, y la que se pasa, de acá, por este lado, igual, va a terminar, en la Santa Cruz, de ahí, está cerca, los caminos, tanto, de Calabazas, como, de Los Ausos, va a pasar esos caminos, luego, luego pasa, Santa María, en lo que es, otro de Agua de Matías, de ahí, pasa, a, comunicarse, de, 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 de la Comisaría, el Rancho Nuevo, por los mismos caminos, que van a visitar, y ya, sigue, la de la suele, cambiando, y la programación, ahí, lógica, sería, que de Capilla de Guadalupe, se vería, y esto, no está todavía, consensado, no está acordado, pero se vería, la forma, de que esa, esa, y luego, regresar a Pegueros, y salir, por los cerritos, y ya, más o menos, para ir, o bien, atender parte, de la cabecera, también, entonces, es, es nada más, traer, en el círculo, que es el municipio, traer las lágrimas, así, para que no estemos, erogando, erogando recursos, trasladando máquinas, que no, no tiene por qué, trasladarse la máquina, así. Ah, muy bien, como comentario, este, cuando nos llegó, la, la información, de los apoyos, se mandaron a las delegaciones, y a las asociaciones, para que los ageneos, de las asociaciones, y la gente, de las delegaciones, no vengan a TEPA, a checar, qué apoyos hay, lo ven allá, lo deciden, y ya vienen con su documentación. qué bonito, y otra cosa, mañana viene el gobierno del estado, a tomar unos videos, este, vinieron a checar el avance, y ayer me hablaron, que quieren empezar, ellos ya decidieron, dónde van a venir, a tomar la, la película, si nos, nos invitan, pues les avisaremos, pues, y ahí, pues, dego, muchas gracias. Vale, no, no, pues yo, aparte de todo, la explicación que nos dieron, ahorita que me da gusto, escuchamos a ustedes, que son, que son parte de este consejo, ver, o sea, la entrega que ustedes me acaban de decir ahorita, por ejemplo, toda la logística y todo, a mí me da mucho gusto, que la gente esté interesada, en lo que pasa en el municipio, gente como ustedes, y pues, nada más les queda felicitarlos, al conjunto con ustedes, y pues sí, la idea es esa, que las comunidades tengan mejores, vías de, de acceso, porque, porque sabemos, que entre más gente sea beneficiada, pues se ven más, más los resultados, de lo que se está haciendo, en desarrollo, y así les mando a los procesos. Gracias. Y a pesar de la falta de recursos, se están automatizando, y que es una manera, se están organizando, para que esto, se lleve a cabo, de la mejor manera, no sé si es. Yo creo que, ahora es nuevo, lo del consejo, anteriormente, las máquinas se manejaron, como de dentro, más aquí, más acá, entonces, ahora ya es, es un grupo, ahora ya están, de casa, cuando los delegados, son parte del consejo, igual, el ministerio, y hoy, cuando el equipo completo, entonces, se le da, es una validez, bueno, a todo lo que se está haciendo, y cómo se va a manejar, es muy interesante. Y todo el tiempo, yo voy a darle, el lugar, consejo, te digo, es que siempre que hay ciudadanos, en por medio, las cosas se pueden hacer, de un choque, que hay gente interesada, no nada más podemos conseguir, entonces, esto nos da pauta, a que los ciudadanos, se imporren, y se hagan de mejor, 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 porque al pronto, el panel que se le está dando, es bueno, es malo, pero está así, entonces, el consejo ya se te dice, es más, sí, y este, este proyecto, de, capitalización de recursos, hacia, hacia el sector productivo, yo creo que, ahorita, debido a, los cambios, y a la premura, del programa, pues, se limitó un poquito, pero yo creo que, sí les pido, que para el próximo año, consideren, porque ya está en fuerte, la programación, del presupuesto, del próximo año, consideren, que ya tenemos, las máquinas, para que se le dé, para que se le dé, el recurso, para que eso, siga trabajando, trabajando, porque, una máquina, no es suficiente, a veces, tiene que estar, complementada, con otras cosas, hay muchos programas, que vienen del gobierno, que a veces, están, parcialmente, enfocados, entonces, hay que complementar, programas de concurrencia, cosas de esas, que, este, cuando nos enteramos, cuando nos enteramos, que hay, resulta, que a lo mejor, el municipio, tiene que aportar, entonces, creo que es importante, que ustedes, estén en comisión, por favor, para el próximo año, ya está en fuerte, el próximo año, ya está en fuerte, por medio de nuestra, directora, se hace, se lesiona, pero sí, tiene que, hay que, hay que considerar, para que, exactamente, el proyecto, va a ser, el recante, es una partida, por supuesto, para, fletear, exactamente, exactamente, lo que estamos haciendo, este año, estuvo limitado, a lo que, porque no tenemos, las máquinas, pero ya se tenía, ese recurso, entonces, se canalizó, a la, a la, adquisición, de servicios, de renta, de camiones, entonces, yo creo que ampliarlo, un poquito, porque si se me ha quedado, corto, este año, y si se puede, ampliar un poquito, oye, porque las máquinas, van a estar, ahorita, de forma permanente, entonces, hay que cumplir, con, que estén trabajando, sí, claro, una máquina, para eso, de la compra, sí, para trabajar, otra cosa, cuando, la visita del señor gobernador, le hicimos, llegar una solicitud, de, maquinaria, para la limpia de monos, entonces, yo creo que sería conveniente, preguntar, ¿cómo va nuestro trámite? porque, las máquinas que tenemos, no sirven para eso, no es que no sirvan, una sí sirve, pero, no debemos utilizarla, en otra cosa, que no sirve nada, en otra cosa, afortunadamente, las máquinas, tienen GPS, entonces, se pueden dar cuenta, donde, no hay ninguna, todo es, todo es, transparente, entonces, yo creo que, atendiendo, lo de Inenda, si necesitamos, que, que sea, presión, por parte del municipio, para que nos apoyen en eso, porque también es parte importante del municipio, pero, no podemos, no podemos, nosotros, como municipio, este, arrancar, ese programa, porque, yo sé que no tenemos capacidad económica, para hacerlo solo, necesitamos, del gobierno de Estado, o de la federación, entonces, en este caso, por la cercanía, al gobierno de Estado, sí, tratar de que, de que se pueda, obtener recursos, para la rehabilitación, de, de los recursos. De hecho, de hecho, si, vimos ahí, este, desarrollo rural, y ahí nos comentaba, el encargado, que, esta, la maquinera, la tenía en mantenimiento, y, cuando esté lista, la vamos a aventar, yo creo que nos va a quedar, con un 50% de lo que tenemos, mucho, lo vamos a aventar al kilo, pero, cuando esté, pero la necesitamos dejar, muy bien detallada, hasta que no les falle, porque, no hablo, que le dejaron, mandaban maquinaria, mandaban maquinaria, en su caso ellos, este, ya les traen, hasta atrás de la maquina, porque se pregaba, una cosa se pregaba, entonces, las vamos a aventar, muy bien, para que no tengan, cuidados, porque si, como que si, ya no se había posibilidad, nada más, pues hasta ahí, que no, la plata que se le ha, muy bien, muy bien, pues agradecerles por su informe, por su trabajo, doctor, quiero, recarle, que no, como sea, eso es lo, pero lo que sí, ahora mañana, normal, a ver, sí, tenemos, desarrollo rural, urinal, batallando las maquinas, cuando el Estado dice, desarrollo rural, sea y canadral, o sea, con desarrollo rural, tiene que trabajar, los actuales, como tienen que mover, pero, ahora, el desarrollo rural, no tienen, operadores asignados, a realizar, claro, para que nos vean las máquinas ahí estamos no hay tantos pero es un problemático los operadores son de las públicas hay sentimientos en las áreas de cosas cuestiones administrativas entonces ahí es un punto que nosotros nos apoyan en el sentido de que se ve cómo resolver esa situación los operadores, eso es uno de los operadores los arreglos de operación dicen, tienen que no deben de cambiar operadores si no se hace la notificación por escrito a la secretaría de un operador la regla de operación dice tiene que proporcionarse ese equipo de protección equipo de trabajo a los operadores la capacitación no obligadamente pero también deben tener equipo de protección para ellos eso son los operadores ahora el desarrollo rural tiene nada más una caminatita ya son son siete máquinas son siete operadores que necesitan moverse para un lado y para otro para trabajar ¿verdad? gestionamos que los mismos beneficiarios nos apoyen que la administración nos apoyen pero aún así hace falta ya ahora para que se ha asesinado al módulo ¿sí o qué? además de la realidad la verdad aparte de lo que estamos comentando la realidad la verdad 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 es que la entrega de la máquina ha sido que así como se aperturó el programa este de toda máquina aperturen continuidad dentro del siguiente año el ejercicio siguiente ahorita la administración municipal tuvo que aprobar un millón de pesos en relación para los para flecos si vamos a ir el próximo año continuar el programa nos atendieron a la petición que hicimos y decir que siguen la continuidad del programa ahora que ocupan entonces si ocupamos también ya no tendríamos nosotros más que peso pues estar operadores para los camiones dicen para los camiones y eso pues ya tendríamos los camiones estamos pidiendo que que continúe el programa si eso lo estamos haciendo la petición a lo que no continúe si que no continúe entonces pero también de aquí para allá también está recordando está recordando por eso lo hacemos lo hacemos a eso ¿verdad? algo algo que se me está olvidando el consejo solicitó el apoyo del médico además de su trabajo de sus funciones en el desarrollo general nos ayude a checar la máquina de estar supervisando las obras porque nos ubican las contrataciones entonces él le va a voluntar al sector más para que conozca la reunión de superación menciona que en un sitio debe tener mucho pendiente solo en las manos o sea que una cosa trae otra o sea más necesidad ¿verdad? entonces también es lo que considera hay que estirarnos para hablar lo más que pueda y hasta hay que sacar los trabajos pues felicitarlo y no aquí no está abajo del piscino está abajo del campo entonces necesitan recursos para 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 muy bien agradecerles el informe y una vez aportar el punto número 3 nos vamos al punto número 4 que se ofrecemos los usuarios que el punto número 5 que se requiere a clausura y siendo las 12 con 5 minutos vamos a concluir la séptima sesión de la comisión de desarrollo rural agradecer al presidente del consejo a la asesora al doctor y a nuestra directora de la 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 y re re muchas gracias gracias